Cuando pienso en colegios de calidad, vienen a mi mente los estándares internacionales propuestos en los diferentes programas del Bachillerato Internacional, gracias a los cuales nuestros estudiantes obtienen una excelente educación que les permite desenvolverse sin contratiempos en las mejores universidades de nuestro país y del extranjero. Estamos seguros de que se encuentran preparados para asumir nuevos retos y hacer realidad nuevas metas, manteniéndose firmes en sus valores y defendiendo siempre la verdad como norma de vida. Gracias al Colegio San Ignacio por todo el empeño que pone, el ímpetu que pone para darles estos programas tan importantes a los chicos. Me siento muy, muy agradecida con Dios y con mis padres por el puntaje que he obtenido. Ha sido resultado de bastante esfuerzo. Decidí entrar al programa del diploma porque yo sabía que ya estaba acabando el colegio y quería optar por un final que me retara a probar nuevas cosas. Me agradezco mucho el programa por los temas de organización que me han dado. Siento que soy una persona más organizada, una persona más de bien, con los diferentes cursos que he llevado y tal. Y siento que ahora en el futuro voy a llevar una mejor vida profesional gracias a este programa. Definitivamente cada uno de nosotros sale siendo un poquito más o una mejor persona de este programa, muy aparte de todo el conocimiento nuevo que nos da. Realmente es una experiencia que les abre puertas a los chicos para poder continuar con su vida de estudiantes. Súper satisfecha con el trabajo realizado, con la esperanza de que todo lo que hemos trabajado los profesores sea de fruto para la vida de ellas, que sean mujeres de éxito, éticas, humanas. Del programa Bachillerato Internacional lo que más recordaré son las conexiones que estoy segura me durarán de por vida con mis profesores y el resto de mis compañeros.